Música Como lo tenemos que tener claras nuestras prioridades y la verdad es que hoy en día Todos los hombres en general las tienen muy trastocadas Que si la fiesta, que si las mujeres, que si esto, que si lo otro Que repito, que evidentemente todas tienen su lugar, todas tienen esto Pero siempre hay que tener una lista de prioridades Y vamos a establecer cuál sería la óptima o cuál es la que nosotros creemos que es la mejor Para la mayoría de personas y la que más gratificación te puede traer a corto, medio y largo plazo En primer lugar, en tu lista de prioridades no cabe duda O sea, no cabe duda, tiene que estar tu propósito Os va a extrañar con las siguientes cosas que vamos a ir desarrollando Pero lo primero es tu propósito Al final una vida, la vida tiene sentido por nuestro propósito Tu propósito no te lo puedo decir yo Tu propósito igual es formar una familia Entonces cambiarán las cosas Tu propósito igual es cuidar gatos o irte al Himalaya O irte a hacer misiones por África para ayudar a personas Perfecto, lo tienes que descubrir Pero lo primero es tu propósito Y tu propósito no se puede involucrar a nadie Si tu familia está en contra de tu propósito, lo primero es tu propósito Si tus amigos están en contra de tu propósito, lo primero es tu propósito Si tus estudios, tu propósito Es decir, tu propósito es lo más importante en la vida Es lo que da sentido a tu vida Es lo que te mantiene vivo Es lo que te mantiene motivado Muchas veces, y lo hemos dicho ya antes La gente literalmente pierde su vida O se quiere quitar la vida porque pierde el propósito Porque pierde el motivo para vivir Y al final es eso el propósito Para lo que hemos sido destinados en algún sentido Pensad al final que cuando estéis en vuestro lecho de muerte ¿Cuál va a ser lo que va a decir? Si habéis tenido una vida satisfactoria o no Pues si habéis cumplido vuestros propósitos No, ¿vale? Porque hoy puede ser uno Y quizá en 15 años Cuando hayas cumplido ese, pues tienes otro Pero al final tu propósito tiene que ser lo primero Y en tu propósito de verdad Que es que no se puede meter nadie Esto muchas veces pasa con las parejas Es que mi pareja me está diciendo que haga no sé qué Pero es que claro, yo tengo que hacer no sé qué Porque es lo que quiero en mi vida Tal cual Pasa eso Tu pareja, pues mira Si no te está apoyando en tu propósito Igual tienes que plantearte que no debe ser tu pareja Al final tienes que entender que cuando tenemos una pareja La pareja tiene que potenciar nuestra vida Nuestra misión de vida Si lo que haces es lastrarte Si no te entiendes Si tienes que ir cargando de ella Explicando, razonando Debatiendo, discutiendo con ella Por qué te haces lo que haces Sencillamente es un dolor de cabeza increíble Tiene que entenderlo Tiene que aceptarlo Y no todas las mujeres están dispuestas a ello Para el propósito hay que hacer muchos sacrificios Hay que hacer muchas cosas que no hay que hacer Y repito Tu propósito es tal Y tiene tal entidad en tu vida Que si por ejemplo quedas un día Para salir a follar con cuatro días Porque quedas con tu pareja en un hotel Y tal Y tú al día siguiente Tienes como propósito Pongámonos, ponerte fuerte Me da igual Si tienes que levantar a las 7 para ir al gimnasio Y te levantas a las 7 para ir al gimnasio Que te hayas quedado follando hasta las 5 de la mañana Efectivamente Si tienes que ir a trabajar a las 7 Porque es tu propósito Esa parte de tu trabajo Te levantas a la hora que toca Cuesta lo que tú quieras Primero que a la mujer le estás dando una muy buena imagen Y segundo que te estás demostrando a ti mismo Que tu propósito vale lo que vale Repito, es tu principal prioridad Es lo máximo Es lo más importante en tu vida El segundo punto en esta lista de priorización Debería ser la familia o la hermandad ¿Y por qué lo incluimos dentro? Porque al final Si tienes una hermandad de verdad Se podría decir que son hermanos de otra madre Son la familia elegida Sí, efectivamente Es como una familia que tú has elegido ¿Vale? Al nivel están prácticamente igual Y diréis La familia ¿Por qué la familia? Vamos a ver La familia, la hermandad Va a ser lo único que esté ahí En el momento en el que tú estés En tus más bajos momentos En donde nadie cree en ti Etcétera, etcétera La familia va a ser lo único que va a permanecer Muchas veces incluso no querrán Pero es que tienen que estar Porque son tu familia Y tú no has elegido a tus padres Igual que tus padres no te han elegido a ti Por lo cual van a tener que estar ahí En tus buenos y en tus malos momentos Quieras o no Sí, la familia al final Tenéis que entender Y estoy siempre que ser agradecido Y lo hemos dicho Como hombre tenemos que ser agradecidos A no ser evidentemente Siempre hay excepciones Y no nos vamos a basar en la excepción Familia que está maltratada Familia que está hecho Lo dejamos a un lado Pero generalmente las familias Nos han dado que comer Nos han dado una educación Y aunque ellos Bueno, aunque no nos hayan dado lo mejor Según nuestra visión Para ellos será lo mejor Siempre han querido nuestro bien Y siempre van a estar allí De las pocos amores Por así decirlo Absolutamente incondicionales Puede ser el de la familia Incluso el de tu hermandad En algún sentido Pero el más puro Puede ser el de una madre Puede ser el de eso Entonces tenemos que ser agradecidos Tu familia está allí Parte de la riqueza Que genere tu propósito Parte de tu propósito También se lo vas a destinar a ellos Parte de tu tiempo Parte de tu todo La familia es una prioridad Lo decía Al Capone Un hombre que no dedica tiempo A su familia No es un hombre Es así de simple Al final la familia Es algo Primero que nos llena mucho Es algo que nos da Que nos resguarda mucho Y pensad Que si falláis en vuestro propósito Aunque vuestros padres O hayan recomendado no hacerlo Etcétera En la mayoría de casos Vais a tener don decaeros muertos Que va a ser con vuestra familia A la familia le debemos mucho Evidentemente puede haber muchos Encontronazos Puede haber muchos Desacuerdos Pero al final la familia Es la familia Y ya digo Incluso aunque te hayan jodido Incluso aunque tengas un poco Tristez hacia ellos Tú sabes o debes Dar en algún sentido Casi la vida por ellos Hay que entender Que la familia Repito Es esa parte Que no hemos elegido Que evidentemente Puede salirnos Rana El tiro Pero que siempre ha estado allí Y que esperemos Y deseamos que siempre esté Salud Estado físico Fitness Agüelne Ya me entendéis Y evidentemente diréis ¿Cómo que mi propósito Lo primero? Si es que si no tengo salud Si no tengo salud No sé qué No sé cuál Al final nosotros Lo hemos establecido de esta forma Porque al final Una vida sin propósitos Es una vida que por mucha salud Que tengas no tiene sentido Efectivamente Vale Lo hemos dicho muchas veces Creo que el hombre No ha nacido para vivir 130 años Ya hablo del género masculino Ha vivido para llegar Y conquistar Y lo que dure la conquista Y lo que dure su vida Dentro de esa conquista Al final tenéis que entender Que hay propósitos Que requieren mucho sacrificio Incluso sacrificio de salud De salud mental De relaciones de pareja De relaciones de amistad Incluso en algunos casos De relaciones de familia Hay que entenderlo Y también Como hemos dicho De esa salud Pero sigue siendo Una prioridad importante Sigue estando En vuestra vista de prioridades Como veis por ahora No hemos hablado Ni de la fiesta Ni de nada ¿De acuerdo? Entonces es una prioridad importante Tenéis que tener cuidado Tenéis que haceros vuestros análisis No podéis ser negligentes Con vuestra salud Porque evidentemente Aunque una vida sin propósito No tiene sentido Que tengamos salud No podemos conseguir Nuestro propósito Si nos falta la salud En muchos sentidos Entonces tenemos que trabajar En cuidarla Hacer nuestros análisis Mirar por ejemplo Entre otras cosas Nuestros niveles de testosterona Que estén sanos Cuidarnos de vez en cuando Dirá el médico Todo lo que sería la salud Para poder desenvolvernos De la manera Pues más cómoda posible La verdad es que La salud física También nos puede afectar La salud emocional Y al final Nos puede capar y limitar mucho Poner un ojo en nuestra salud Creo que es evidente Que tenemos que hacerlo ¿Y por qué la salud Está después de la familia? Pues porque realmente Si tu mejor amigo Si tu padre Tiene un problema gordo En el hospital Vas a estar cuatro días Sin dormir Y no te va a importar ¿Vale? Realmente si La familia Los amigos De verdad Etcétera Etcétera Vas a estar dispuesto A sacrificar tu salud Por un momento concreto Igual no siempre ¿No? Pero un momento concreto Que sea necesario Etcétera Etcétera La salud se va a quedar de lado Y también Les voy a decir una cosa Si tu familia está mal Lo normal es que tu salud mental Esté mal Con lo cual tu salud física Va a acabar mal Y que para muchas personas Literalmente Y esto lo haríamos casi De forma innata Si sabemos que van a matar A nuestra madre Pondríamos la vada Podríamos el pecho Para parar la vada Es así Estaríamos dispuestos A dar nuestra vida Por nuestro propósito Por nuestra familia Por eso la salud Tiene un lugar muy importante Porque sigue siendo la tercera De todas nuestras prioridades Y fijaos que hay cosas Que podríamos priorizar en la vida Pero evidentemente Hay cosas que van por delante Cuando tienes el amor De tu familia Cuando tienes el apoyo De tu familia Cuando tienes el cumplimiento De tu propósito Que estás trabajando ahí Realmente Evidentemente Todos queremos vivir 70 años Pero vivir 60 Vivir 50 Puede ser igual de placentero Al final mucha gente Se centra demasiado En alargar la vida Y la vida no se trata De alargarla Sino de vivirla La gente se olvida de eso Si vamos a Vamos a vivir en una burbuja Porque si no puedes tener bacterias Y tal No Se trata de experimentar la vida Se trata de vivirla Y para vivir como hombres Hay que conquistar Y hay que conquistar ese propósito Entonces hay veces Que hay que dejar un poco La salud de lado ¿De acuerdo? Entonces lo que digo Que la vida no está Para vivir 80, 100 años Que se pueden vivir De puta madre Lo que pasa es que El tiempo que pasemos aquí Hay que pasarlo bien Hay que pasarlo conquistando Disfrutando Y trabajando Y en cuarto lugar Estarían las mujeres El ligar El tener una pareja El ir de flor en flor Si es lo que a ti te llena Yo que sé Pero básicamente Está en cuarto lugar Está después de todo ¿Por qué? Porque sí que es cierto Que evidentemente Las mujeres tienen que tener Un lugar en tu vida Porque nos gustan las mujeres Porque te dan ciertas cosas Porque te aportan Pero no les puedes dar Una prioridad más alta que esta Porque si tú no estás cumpliendo Tu propósito por una mujer Vamos a ver Lo siento Pero no te puedes llamar hombre Lo primero Si tú dejas de lado A tu familia Por una mujer Lo siento Pero para mí también Estás fallando como hombre Si tú estás dejando Toda tu salud por una mujer También estás fallando como hombre Lo siento Sí, evidentemente Estamos hablando De que tiene un lugar En nuestra vida El tema mujeres Es algo que muchas veces La podemos ir a un pedestal Y empezamos a cambiar Absolutamente toda nuestra realidad Dejamos de visitar a nuestra madre Dejamos de llamarla Dejamos de trabajar igual En nuestro propósito Estamos dando un 50% Empezamos a dejar de ir al gimnasio A cuidarnos Simplemente porque nos gusta Estar tiempo con ella Y no nos damos cuenta además De que tener una prioridad Lo que está haciendo es que ella Vea eso Y se sienta más rechazada Hacia nosotros Que no tenga el mismo grado de atracción No nos damos cuenta De que el hecho de que no sea nuestra prioridad Nos está beneficiando a ligar con ella Sino que además De esta vergüenza El hecho de poner a una mujer Como prioridad Te está haciendo menos hombre Esto es una pura evidencia Es una realidad Y el hombre No tiene como objetivo último Una mujer o las mujeres Esto cambia O puede cambiar La prioridad En el momento en el que tú Ya decides En algún momento Si es que lo decides Convertir a tu mujer A esa mujer En tu esposa Casarte con ella Como digo Ya una relación seria No hablo de un noviazgo No hablo de una parejita De los cojones de dos años No hablo cuando ya estamos En una relación seria Cuando conviertes básicamente A tu mujer en parte de tu familia Y entonces pasa A formar parte de la familia Desde segundo lugar Con esa mujer Tendrías unos hijos Tendrías un proyecto Y evidentemente Forman ya parte de tu familia Las elegidos Como la hermandad Es como esto Y ya vas a tener que cuidarla más Va a tener una mayor prioridad Al final es como si fuera En algún sentido Tu segunda madre Es lo que decimos Es la elección Que has tomado Para pasar el tiempo Claro El problema de todo esto No es que al final A diferencia de los amigos Una mujer es más fácil Que te abandone Y todas estas cosas Por eso siempre hablamos De lo importante Que es elegir bien Pero si tú has elegido mal O lo que sea Mientras esa persona Sea tu esposa Sea tu mujer Tiene ya un lugar prioritario Desaparecería Esa cuarta posición En el cual podrías poner Por ejemplo Yo que sé La fiesta El ocio Follarte cabras Lo que quieras Y ya esa mujer Se ha convertido en algo más En algo mucho más importante Cuando hablamos de Que es la cuarta prioridad Las mujeres es Lideralmente eso Cuando estás en un noviazco Poco serio O cuando llevas 2-3 años Cuando aún no hay Un compromiso real Un compromiso entre dos personas adultas Evidentemente No, es que ahora La he hecho mi novia Tengo 18 años No, tío No, eso no cuenta Estás hablando de una persona De 27-28 años 30 incluso más Que lleva unos años Conociendo a una mujer Y decide Mira, esto es lo que yo quiero Los dos están de acuerdo En tener una relación estable En una relación a largo plazo Y entonces ya Aunque no se hayan casado Evidentemente Forma ya parte de la familia Y entonces será una segunda prioridad Y no la cuarta Pero mientras tanto Las mujeres son una prioridad Forman parte de tu vida Pero no tienes que tenerlas Como algo principal O sea, no es tu principal Tu principal es tu propósito Y tu propósito está por encima de las mujeres Si está por encima de tu familia Imagínate una mujer aleatoria Que te encuentras por la puta calle, tío O que llevas tres meses Conociendo a un año No me tome los cojones Y seguramente ahora Después de haber visto Todos los puntos Decís, joder Es obvio, ¿no? Que la mujer Que las mujeres En este sentido Cuando están fuera de tu familia Está en el cuarto lugar, ¿no? Sí, pues es tan obvio Que no lo hacemos La mayor parte de la gente No lo hace Son la mujer Las mujeres A nivel ligar A nivel todo esto Suelen estar primer Segundo puesto Normalmente ¿Vale? Entonces ahora Sabéis que lo estáis haciendo mal No, la mayoría de personas Sobre todo cuando son novatas Lo ponen como el primero Sí, literalmente Pero es todo en su vida De repente todo se convierte en eso Todo, absolutamente todo Su felicidad Sus angustias Sus esfuerzos Todo Y lo que hacen es dejar Y empiezan a ser negligentes Con las otras áreas de la vida Nos damos cuenta Y es muy triste a veces decir Joder, cuánto tiempo he dejado De pasar con mi madre Con mi padre Con mi familia Con mis amigos Por una mujer Que me ha dejado a los dos años Cuánto tiempo he dejado De trabajar en mi propósito Al cien por cien Por una mujer Que me ha acabado dejando Y ahí es cuando Te tiras de los pelos Porque ese tiempo No lo recuperas Que sí que has podido ser muy feliz Pero al final Te ha tenido un costo de oportunidad Muy alto Entonces Como hombre Establece bien Cuáles son tus prioridades en la vida Ten una lista clara Y tenlo claro Porque hay veces en las que Sencillamente y sin querer Tú vas a empezar a caer En Hostia, estoy empezando a dejar de lado Simplemente date cuenta Para analizar Hostia, hostia, es verdad Creo que estoy dándole Más importancia a esta mujer Que te va a beneficiar No tenerla como prioridad Con esa misma mujer Simplemente por el tema De llegar y hacerla adicta a ti Pero es que aunque no Te beneficiaras Sencillamente Tu misión en la vida No es estar con 50 mujeres Tu misión en la vida Puede que en algún momento Sea formar una familia Puede que en algún momento Sea tener descendencia Pero mientras tanto Hasta que no llegue a ese punto Pues lo siento Pero las mujeres tienen un lugar Bastante secundario Terciario Un lugar bastante poco prioritario En la vida de todo hombre O así debería ser